Bueno, buenos días a todos. Último seminario de la materia. Espero que les haya gustado la materia en general y los seminarios también. Hoy vamos a ver, mientras voy admitiendo, hoy vamos a ver el último tema que es filtración, así que vamos a cambiar un poco la cabeza porque hasta ahora venimos viendo sólidos, 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 cómo se elaboran los comprimidos, cómo se elaboran las cápsulas y llegamos al último tema que es filtración. Vamos a filtrar, ya vamos a ver líquidos, vamos a filtrar aire, vamos a filtrar fluidos, así que vamos a salir un poco de lo que venimos viendo últimamente y lo vemos porque no deja de ser una operación industrial y en esta materia se ve todo lo que es industrial más allá de lo que son sólidos. Y es por eso que lo vamos a ver. Este año decidimos hacer un cambio bastante abrupto y van a ver si tienen el seminario, a veces se lo pasan entre los alumnos, los seminarios, las diapositivas del año pasado. Hicimos un cambio y es un nuevo PowerPoint para ver si les gusta más porque teníamos el tema de que no les gustaba mucho este último seminario, no quiero tampoco malpredisponerlos, así que le hicimos un lavado a este seminario y espero que este año tenga mucha más aceptación, por lo menos de nuestra parte, tratamos de hacer lo mejor posible, espero que haya salido. Así que hoy me acompaña a Susana Sánchez, gracias Su, excelente docente, así que esperemos que lo disfruten, voy a empezar a compartir pantalla. A ver, espérame que tengo que ir a la primera. Esperá, que me están a admitir a todos. Se traba un poco cuando tiene el PowerPoint tan pesado con los videos. Sí, a mí es tremendo con esto. No, y aparte entre que compartí la pantalla, admití gente y todo, es como que la computadora está, está, está. Le va a costar. ¿Vos lo ves bien ahí? Perfecto. Genial, esperá que me voy a dejar, ay, esperá, está entrando. Esperá que me quiero dejar abierto el chat, si es posible, pero otra vez en el momento que no me dejó la compu, pero me gustaría dejarme el chat abierto por las cosas. ¿Cómo llegan la peor parte del año? Bueno, el seminario. Bueno, sí, es cierto, ya llegamos todos cansados. Claro. Bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, ahí tengo todas las pantallas abiertas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahí está. Bueno, buenos días. Como ya les dijo Julieta, el tema de hoy es filtración. Y tal vez no te dieron cuenta, o sí, pero de forma cotidiana nosotros realizamos un montón de filtraciones. Filtramos café, filtramos arroz hervido, filtramos fluidos, aire, y lo hacemos con un fin, que es para separar. Cuando preparamos café, ¿qué hacemos? Descartamos los granos molidos y recuperamos la infusión, el filtrado. Cuando se trata del arroz hervido, en este caso, descartamos el agua de cocción, que es el filtrado, y recuperamos el grano de arroz cocido. En el caso de los barbijos o el equipo de aire acondicionado, permiten el paso de aire, y lo que retienen son partículas, que los tamaños de esas partículas que queden retenidas, van a depender de las características del filtro. Para poder lograr estas separaciones, como ya los mencionaba, utilizamos un filtro. Este filtro puede ser de papel, puede ser de tela, metal, plástico. Y vamos a ver qué es lo que se va usando en cada uno de los casos. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente. Bien. Entonces, no, la anterior. No hay otra en el medio. No hay otra en el medio. Sí, la pusiste en un momento. A ver, ahí está. Esta dice dos, esta dice tres, una más. Perfecto. Es esta, lo veo con delay. Ay, perdón. No, 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 está bien, discúlpame. Ahí va. Entonces, estamos en la tres. Estamos en la tres. Sí, la filtración es una operación unitaria, porque ocurre en cambio físico, como es la separación de un sólido que estaba suspendido en un fluido. El fluido, ya sea un líquido o un gas, tiene una determinada temperatura y una determinada concentración de sólidos en suspensión. Y pasa a través de un medio filtrante coroso, que es el que va a retener las partículas. Ahora sí pasamos a la cuatro. Genial. Perfecto. Bueno, dijimos que en la filtración tenemos un fluido con sólidos en suspensión. Y también tenemos un medio filtrante con poros, que son los que permiten el paso del fluido filtrado y retienen los sólidos. Estos sólidos que quedan retenidos van a formar la torta. La torta puede ser un residuo, como el ejemplo de los granos de café que yo muelo y me hago un café. Bueno, ese es un residuo. O puede ser lo que quiero recuperar. Yo quiero recuperar la torta, como el ejemplo del arroz servido. Yo lo que recupero es la torta y descarto el fluido. Vamos a llamar aguas arriba a todo lo que ocurre antes de atravesar el medio filtrante. Y aguas abajo, todo lo que ocurre después de atravesar el medio filtrante. Además, para que la filtración se lleve a cabo, también se va a necesitar una fuerza impulsora, que va a ser la diferencia de presión que existe entre un lado y otro del medio filtrante. Podemos pasar a la 5. La presión aguas arriba, que nombramos P1, siempre tiene que ser mayor a la presión aguas abajo, que vamos a llamar P2. En el primer esquema, vemos un filtro de gravedad. Una filtración donde la presión 1 y la presión 2 corresponden a la presión atmosférica. Entonces ustedes me van a decir, ¿pero no me dijiste que tenía que ser mayor la P1 que la P2? Bueno, la P1, como tiene que ser siempre mayor, en este caso hay que sumarle a la presión atmosférica el peso de la columna del fluido. Entonces ahora P1 no va a ser igual a la presión atmosférica sola, sino que va a ser igual a la suma de la presión atmosférica y de la presión hidrostática, que es de la columna del líquido, del fluido que va a atravesar. Si bien P1 es mayor a P2, la diferencia o este delta P no es tan amplio. Por ese motivo, la filtración por gravedad es una filtración lenta. Ahora, ¿qué pasa si yo hago hacia arriba y le agrego una bomba, como vemos en el segundo esquema? La presión aumenta de esta manera, y entonces P1 va a ser mucho mayor a P2. Pero, ¿qué ocurre acá? ¿Qué presión le puedo aplicar yo? La máxima presión de la bomba va a estar limitada por la resistencia mecánica del filtro y del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto va a aguantar? ¿Cuánta presión va a aguantar? Es la presión que yo necesito sin que se rompa ni se deteriore. Ni el medio filtrante ni el equipo. Un ejemplo de este tipo de filtración, que van a ver más adelante con Julieta, ocurre en el filtro prensa. Cuando la presión de entrada es mayor a la presión atmosférica, y la presión de salida es la presión atmosférica, como en este caso que estamos hablando, vamos a hablar de presión manométrica. Ahora vamos al tercer esquema, el último, donde se ve una filtración que se aplica vacío a aguas abajo. Recuerden, aguas abajo es después que pasó al medio filtrante. Acá, la presión 2 va a ser menor a la presión atmosférica, entonces se cumple que P1 es mayor a P2. Y ahí se genera este delta P, que se necesita, para que se produzca la filtración. Un ejemplo es el filtro rotatorio, que también lo van a ver más adelante. Acá en este caso, cuando hablamos de presión, hablamos de presión vacuométrica. Porque la presión de entrada es la presión atmosférica, y la de salida es menor a la presión atmosférica. Entonces, en general, podemos decir que a mayor delta P, mayor va a ser la velocidad de filtración. Podemos pasar a la P6. Bien, la filtración, entonces, tiene diferentes usos, y por ejemplo, la podemos usar para purificar agua en las plantas de tratamiento, para esterilizar, para hacer pasar un fluido por una membrana que no permite el paso del microorganismo. Y se puede usar para la elaboración de inyectables. También usamos, para filtrar aire, lo usamos en áreas limpias, en sectores donde se elaboran inyectables. Y en este caso se usan los filtros EPA, que los van a ver también más adelante. Se usan filtros en estufas, en un lecho fluido, ¿se acuerdan? Que usaban mangas para filtrar los polvos, y también se usan para obtener, para mejorar los líquidos ópticamente, ¿sí? Cuando estamos con porcentajes de sólidos suspendidos, que son menor al 1%, en este caso lo vamos a llamar filtración clarificante, ¿sí? Y se usa, por ejemplo, en la elaboración de jarabe. Podemos pasar a la siguiente, la 7. Para hacer las filtraciones podemos mencionar que hay diferentes mecanismos de retención de las partículas. Uno de ellos es la intercepción directa o efecto tamiz. Como se ve en la imagen, las partículas van a quedar retenidas mecánicamente, si son, si tienen un tamaño que es mayor al tamaño del poro. Pero además puede pasar que partículas de tamaño menor a ese tamaño del poro también quedan retenidas. Y esto ocurre porque, por ejemplo, dos partículas obstruyen el poro, y el poro que tenía un determinado tamaño ahora tiene un tamaño menor, ¿sí? Entonces, partículas menores al tamaño del poro van a quedar retenidas por este efecto puente que hace otra partícula. Las partículas irregulares se ubican a veces sobre el poro y disminuyen ese tamaño del poro. Podemos pasar a la número 8. Otro mecanismo de retención es el de impacto por inercia. Acá las partículas son arrastradas por el fluido, ¿sí? Pero se desvían de estas venas fluidas por inercia y van impactando con las fibras del medio centrante y quedan retenidas por absorción o de forma mecánica. Si se fijan en la imagen de la derecha, ven que la flecha azul es la vena fluida, ¿sí? Donde va todo el fluido. Y la línea puntiada roja es la partícula que se desvía de ese fluido por inercia. Este mecanismo ayuda a eliminar partículas que son mayores a un micrón y que son más pequeñas que el tamaño del poro. Y es muy usado en gases. Podemos pasar a la 9. Otro mecanismo es la intercepción por difusión. Es más efectivo para moléculas más pequeñas. Se da en gases. Estos gases colisionan entre sí. Si miran el gráfico de la izquierda, ven las líneas rojas que se instalean. Se genera ese movimiento aleatorio de las partículas. Entonces, de esta manera, aumenta la posibilidad de las partículas de impactar con el medio filtrante y quedar absorbida, ¿sí? Este mecanismo permite remover partículas mucho menores al tamaño del poro. Pasamos a la 10. Bueno, como ya mencionamos, tanto el mecanismo de impacto por inercia, intercepción por difusión, hay adsorción, ¿sí? Quiere decir que hay una diferencia de carga entre el medio filtrante y las partículas. La mayoría de las partículas van a tener una carga negativa, ¿sí? Con una doble capa iónica en la superficie. Y por eso van a ser retenidas por superficies que tienen carga opuesta. Están presentes fuerzas de Van der Waal y fuerzas electrostáticas. Pasamos a la siguiente, la A11. La eficiencia del medio filtrante va a ser mucho mayor cuando se ven en forma simultánea todos los mecanismos de retención que nombramos, ¿sí? En el esquema podemos ver que algunas partículas, como las que están de mayor tamaño, de color rojo, van a quedar atrapadas o retenidas por el tamaño, porque no aprovechan el poro, ¿sí? Son de tamaño mayor al poro. Entonces, son retenidas por aspecto tamiz. Mientras que las de menor tamaño pueden ser retenidas por impacto por inercia o intercepción por difusión. Pasamos a la siguiente. La A12. La filtración también se la puede clasificar según la dirección del flujo a filtrar, ¿sí? La dirección respecto al medio filtrante. Entonces tenemos, está la filtración transversal, como la que vemos en este esquema, donde el fluido a filtrar pasa en forma perpendicular al medio filtrante, ¿sí? Como se da, por ejemplo, en una filtración por gravedad o por vacío. Al finalizar la filtración, las partículas quedan retenidas sobre el medio filtrante formando la torta. Pasamos a la 13. Bien. Ahora, otra forma, en este caso, en esta imagen hablamos de filtración tangencial. Cuando el flujo de alimentación fluye tangencialmente a la superficie del medio filtrante. ¿Y qué es lo que produce? Va arrastrando continuamente las partículas de mayor tamaño del poro que se pudieran llegar a depositar sobre el medio filtrante. ¿Sí? El fluido filtrado, el que puede atravesar, atraviesa el medio filtrante en dirección perpendicular. ¿Sí? Para entenderlo mejor, lo pueden pensar como la imagen de la derecha. ¿Sí? Lo comparamos con una manguera que está perforada. Dentro de la manguera hay una presión que es mayor que la que está del lado de afuera. Si las partículas que se encuentran en el fluido son de mayor tamaño a esa pinchadura, o en realidad al poro de la membrana filtrante, el filtrado atraviesa el medio filtrante. Pero el resto del fluido continúa circulando, ¿sí? De forma tangencial. ¿Y qué pasa cuando continúa circulando? Se llevan consigo esas partículas de mayor tamaño al poro. Y si se las lleva, ¿qué está ocurriendo? Va a impedir que se forme la torta. Y permite que la filtración se extienda más en el tiempo. Esto es una ventaja respecto a la filtración transversal, donde nosotros habíamos dicho que se iba formando la torta. ¿Sí? Pasamos a la 14. En una filtración es muy importante la elección del medio filtrante. ¿Sí? Según el mecanismo de retención que predomine, se pueden dividir entre los deporos deformables y los deporos indeformables. Los filtros de superficie o poros indeformables, como los que vemos en esta imagen, van a actuar por intercepción directa. ¿Recuerdan lo que vimos antes? ¿Qué significaba? Las partículas menores al tamaño del poro pasan. Y las otras no. ¿Por qué? Porque el medio filtrante tiene una distribución estrecha del tamaño del poro. ¿Sí? Y no se va a deformar. Es decir, no varía el tamaño del poro durante la filtración. Pasamos a la 15. Bien. Como todo, estos filtros tienen sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, los filtros de superficie o de membrana tienen poco espesor. Y como desventaja es que se colmatan rápidamente. ¿Qué significa? Se tapa el poro rápidamente. Perdón. Porque las partículas se van acumulando sobre ese medio filtrante y cubren los poros. Pero ese poco espesor también tiene ventajas. Hace que se retenga poco líquido en su interior. Entonces, el tamaño del poro, en este caso, que el fabricante lo controló durante la fabricación del filtro, es indeformable. Entonces, se me asegura que se retenga casi el 100% de las partículas que son mayores al tamaño del poro. Al ser indeformable, porque tiene una estructura homogénea, no va a desprender partículas. Y esta es otra ventaja. ¿Por qué? Porque no va a contaminarme el filtrado y no favorece el crecimiento bacteriano. Podemos pasar a la 16. Perdón. Acá... Disculpen. Acá pueden ver ejemplos de estos filtros de superficie. Están de nylon, acetato de celulosa, entre otros. Podemos pasar, si querés, a la 17. Bueno, también están los filtros de profundidad o de poros deformables. Estos consisten en una matriz tridimensional, ¿sí? Que le permiten retener partículas, tanto en la superficie como en el interior. Predominando el impacto por inercia. Que como ya dijimos, las partículas van a quedar retenidas por absorción. También las partículas quedan retenidas por intercepción por difusión. ¿Por qué? Porque las partículas, al chocar entre sí, aumentan la posibilidad de quedar absorbidas el medio filtrante. Chocan, golpean y se pueden quedar retenidas, ¿sí? Y esto aumenta así las posibilidades. Podemos pasar a la 18. Bueno, como todos ya lo dijimos, tiene sus ventajas o desventajas. Esa configuración interna con múltiples poros y con caminos tortuosos, le permite no colmatarse rápidamente y retener mayor cantidad de partículas. Porque lo hace tanto en la superficie como en el interior. Pero esos pasajes tortuosos también generan inconvenientes. ¿Por qué? Porque absorbe el líquido en el interior. Y afecta, en el caso de que yo esté filtrando pequeños volúmenes, porque una parte se va a quedar dentro del poro, o si estoy filtrando líquidos costosos, ¿sí? Y esta desventaja también, al retener líquido, le hace ceder partículas al filtrado. Partículas del medio filtrante. Y esto incorpora impurezas al filtrado. Además, como es deformable, no es seguro una retención absoluta de las partículas, que según su tamaño, sí deberían quedar retenidas. Entonces, esto se debe porque, como ya dijimos, el tamaño del poro no es totalmente definido, o sea que se va agrandando a medida que aumenta la presión que le aplicamos. Podemos pasar a la 19. Bueno, acá también tenemos algunas imágenes de los ejemplos de filtros de profundidad. Tenemos uno de fibra de vidrio y otro de polipropileno. ¿Querés pasar a la 20? Bueno, y finalmente están los filtros de profundidad de poros indeformables, como los filtros cepa, que también tienen canales tortuosos. Pero acá el tamaño del poro no varía con el aumento de la presión. Después lo van a ver muchísimo mejor con Julieta. Pasamos a la 21. Bueno, los medios filtrantes también pueden ser clasificados por su afinidad con el agua. Entonces tenemos los hidrófobos y los hidrófilos. Los filtros hidrófobos, como lo dice su palabra, repelen el agua. Significa que el agua puede estar en contacto con ese filtro y no lo atraviesa. Estos filtros no se humedecen por la humedad ambiente, lo que permite el paso del aire a baja presión sin mucha dificultad. Si se quieren filtrar suspensiones acuosas, en este caso, primero se tiene que humectar previamente con etanol o con metanol. Se usan para filtraciones de aire, gases o productos químicos. En cambio, los filtros hidrófilos se humectan espontáneamente cuando están en presencia de agua. Son resistentes a soluciones alcohólicas y a solventes orgánicos. Estos están recomendados para eliminar partículas y para filtrar agua. Pasamos a la 22. Bueno, otra forma, ya vieron un montón de formas de clasificarlos, otra forma de clasificar los filtros es según su capacidad de retener partículas. Y está relacionado con el tamaño del poro. Cuando nosotros hablamos de tamaño de poro, esto se va a referir al tamaño de una partícula que queda retenida en el medio filtrante con cierto grado de eficiencia. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Un filtro, que está identificado de 10 micras, va a tener la capacidad de retener partículas de 10 micrones. Pero, hay que aclararle el método de ensayo que usó el fabricante para determinar ese valor. Los tipos de informes más utilizados por los fabricantes son nominales y absolutos. El rango absoluto es el diámetro de tamaño mayor de partículas sólidas y esféricas, de cristales que pasa a través del filtro. Es un indicador del poro más grande que existe en ese filtro. Y eso indica que ninguna partícula mayor que el rango establecido puede pasar a través del filtro. Pero como las partículas no son todas esféricas, entonces, bueno, no es aplicable a todas. Y además, hay que tener en cuenta que los poros de algunos medios filtrantes no son indeformables durante la filtración. Después tenemos los de rango absoluto, perdón, los de rango absoluto, dijimos que son mejores, son más costosos, pero más eficientes. Porque me aseguran que al menos el 99% de las partículas de determinada micra, o mayores, van a quedar retenidas. Pasamos al siguiente. 23. Y ahora hablamos del otro rango, que es el nominal. El rango nominal es un valor arbitrario también en micrones, y lo asigna el fabricante, y está basado en la retención de algún porcentaje de partículas de un determinado tamaño mayor. Este no es comparable. Por ejemplo, un filtro, yo lo identifico con un... En realidad el fabricante lo identifica con un valor nominal, 95% de 10 micras, esto indica que el filtro retiene un 95% de todas las partículas iguales o mayores a 10 micras. Pero no las retiene a todas. Estos filtros son menos costosos. Y entonces se los usa en filtraciones en las que las consecuencias de no retener todas las partículas no son tan graves. Pasamos a la siguiente, la 24. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar puntualmente de líquidos. Quiere decir, a 25 a ETA. Bueno, después de realizar un proceso de filtración, es obligatorio confirmar la integridad del filtro. Aunque la legislación solo pide que se confirme al final, no pide que se controle antes de filtrar, muchos lo hacen, arman el filtro y le hacen la prueba de integridad antes de filtrar y después de filtrar. Cuando se le hacen antes es para corroborar que el equipo de filtración esté armado correctamente y que el filtro que voy a usar es el indicado. Pero lo que es obligatorio es solamente el control que se hace después de filtrar. Estos controles se denominan pruebas de integridad en filtro. Y están las pruebas destructivas y las pruebas no destructivas. Pasamos a la 26. Los fabricantes de filtros realizan ambas pruebas, las destructivas y las no destructivas, como parte de sus procedimientos de control de calidad. Pero recuerden, y esto es muy importante, en la industria farmacéutica solo se realizan los no destructivos. Se los voy a repetir mientras que veamos este tema para que no queden dudas. Pasamos a la 27. Bueno, una de las pruebas destructivas es la de reto con partículas que utiliza solo el fabricante para establecer el rango de retención absoluta. Si observan el esquema, lo podemos dividir en tres etapas. En la primera etapa vemos una suspensión con esferas de vidrio de diferentes colores según el tamaño. En la imagen del centro ven que esta suspensión se le inyecta un filtro al que el fabricante le quiere determinar el tamaño del poro. Al final el filtrado se analiza al microscopio. ¿Para qué? Para ver el tamaño de las partículas que pasaron y así se determina el mayor tamaño de esferas que quedaron retenidas. Este ensayo también se realiza con el filtro saturado y en este caso es para agregar un dato más. ¿Por qué? Porque aquí se puede observar si hubo desprendimiento de partículas del medio filtrante. Y como ya les dije recuerden este ensayo que es destructivo solo lo realizan los fabricantes de filtro. ¿Sí? Pasamos a la 28. Bueno otro ensayo destructivo que realiza solo el fabricante es el reto bacteriano. Y también se hace para controlar la eficiencia bacteriológica. En este ensayo se inyecta una suspensión bacteriana de brebundimona diminuta. Se inyecta se filtra y el filtrado que obtengo se cultiva. ¿Para qué lo cultivo? Porque yo así quiero confirmar la ausencia de microorganismos. No tiene que haber crecimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron que ver que toda la brebundimona tuvo que haber quedado retenida en ese filtro. Entonces yo confirmo la ausencia de microorganismos y la esterilidad del fluido. Y vuelvo a insistir este tipo de ensayos solo lo realiza el fabricante no se hace en la industria farmacéutica. Pasamos a la 29. Bien. Bueno como ya dijimos también hay pruebas no destructivas ¿sí? Que esas sí las hace el fabricante pero también las hacemos en la industria farmacéutica. y están correlacionadas con las pruebas destructivas que hace solo el fabricante. Las no destructivas se realizan para asegurar el uso correcto del filtro. ¿Sí? ¿Y para qué? Nos lo pide la autoridad sanitaria entonces lo hacemos para cumplir con la reglamentación vigente y como procedimiento de control de calidad de fabricación que eso lo realiza el fabricante. ¿Sí? Estas pruebas no contaminan ni dañan el filtro. ¿Sí? Y se hacen como ya lo dijimos de forma obligatoria al final de la filtración para controlar la integridad del filtro porque nos permite detectar si el filtro se vio comprometido durante el proceso de filtración. Recuerden que nosotros aplicamos presión puede llegar a ocurrir algo o puede llegar a ocurrir que esa membrana filtrante estuviera deteriorada. Entonces nosotros después de filtrarnos aseguramos que realmente el equipo estuvo perfecto y el medio de filtración se mantuvo intacto. También se pueden realizar como ya dijimos antes de comenzar la filtración y esto simplemente para corroborar que el filtro se armó correctamente. En todos estos ensayos si lo hago antes de empezar la filtración primero tengo que mojar humedecer la membrana filtrante con el fluido que voy a filtrar. Así los poros de esa membrana filtrante van a quedar llenos del líquido de prueba. y ese líquido que quedó en el poro es el que se va a tratar de desplazar con la ayuda de un gas. Pasamos a la 30. Bueno estas pruebas se basan en el modelo del poro capilar. Imagínense que dentro de cada poro de esa membrana se forma un pequeño capilar. La capilaridad si recuerdan nos hablaba de cómo se comportaba un líquido en un tubo que tenía un diámetro muy pequeño y está determinado por la tensión superficial. Si recuerdan la tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que le permite resistir una fuerza externa como la imagen que pusimos ahí de las patitas del mosquito que el mosquito no se hunde. Esto pasa porque las moléculas que están en la superficie del líquido se atraen con las que están por debajo y se unen con más fuerza. Bueno, entonces ya dijimos que se basa en el modelo del poro capilar. Pasamos a la 31. Ahora vamos con estas pruebas. Una de ellas es la no destructiva es la de punto de burbuja. El filtro dijimos que primero se moja, se humecta con el fluido a filtrar. Después se le aplica a aire, se le aplica nitrógeno, la idea es que se le aplica un gas. Ese gas se va aumentando la presión de ese gas ¿hasta cuándo? Hasta ver un burbujeo constante a la salida del filtro. Si os observan el dibujo de la derecha, el punto de la burbuja es la presión de aire que se necesita para desplazar el líquido que está dentro del poro. ¿Y qué pasa cuando lo desplazo? Ocurre ese desplazamiento y en ese momento lo que empiezo a ver es el burbujeo. Es el gas que está saliendo. La presión que se necesita va a ser proporcional al diámetro del capilar. ¿Qué significa? Que a mayor diámetro yo voy a necesitar aplicar mayor presión. Y ese valor de presión yo no lo invento. Ese valor está en una tabla, está tabulado por el fabricante de ese filtro. Y depende del tamaño del poro y del fluido del tipo del fluido que yo estoy filtrando. Entonces al finalizar el ensayo al finalizar esta prueba yo me fijo la presión que necesité para ver el burbujeo y si fue igual a la que el fabricante me indicó para ese tamaño de poro entonces ahí puedo comprobar que el filtro está íntegro. ¿Sí? Pasamos a la 32. Para ver esto un manómetro nos permite regular la presión que se aplica a la membrana filtrante porque el punto de burbuja se utiliza en membranas de pequeña superficie. También vamos a necesitar como se ve ahí un recipiente que nos permita poder apreciar poder ver la aparición de ese burbujeo continuo. ¿Sí? Si el burbujeo aparece a la presión esperada usando el líquido adecuado entonces como dijimos el filtro está íntegro. Como ven es una prueba relativamente fácil de realizar pero si se realiza si se utiliza un método manual es subjetivo ¿Por qué? Porque va a depender de la habilidad que tenga el operador que está mirando si ya lo hizo millones de veces sabe cuándo es el inicio del burbujeo ¿Sí? Entonces está muy sujeta a la habilidad y la interpretación del operador. El punto de burbuja está correlacionado con la prueba de reto bacteriano pero recuerden la prueba de reto bacteriano solo la realiza el fabricante. Pasamos a la 33. Bien el punto de burbuja es menos sensible para grandes áreas ¿Sí? Dicimos que era para membrana por eso para cartuchos se usa la prueba de flujo difusivo no se preocupen la palabra cartucho que ahora más adelante lo vemos qué es lo que son para cartuchos usamos la prueba de flujo difusivo en este caso el filtro se moja también su meta con el líquido de prueba después se le aplica un gas a una presión que está determinada también por el fabricante dependiendo de la presión el gas va a difundir a través del líquido y en determinado tiempo no es que va a difundir y nosotros tenemos que esperar tiene que difundir a través de ese poro en un determinado tiempo y va a ir llenando una bureta que está invertida ¿Sí? y ese tiempo que tarda en llenarse esa bureta tiene que ser el que está fijado por el fabricante si el tiempo es menor nos puede estar dando una idea nos está diciendo que es un poro más grande o y si el poro es más grande ¿qué puede haber pasado? si yo usé un filtro adecuado es que el filtro no está íntegro se tuvo que haber roto para que el poro sea más grande ¿Sí? entonces nos habla de la integridad del filtro esta prueba de flujo difusivo dijimos que se usan cartuchos porque tienen muchísimos más poros que una membrana centrante de disco y quédense tranquilos que ahora vamos a ver el cartucho porque es que tiene más poros y al haber más poros la difusión se observa porque se junta más gas del otro lado de la membrana pasamos a la 34 finalmente tenemos la prueba de presión sostenida acá en vez de observar la aparición de burbujas aguas abajo se independiza totalmente del operador y se usa un equipo ¿Sí? electrónico donde primero yo tengo que fijar la presión de prueba en un manómetro perdón el manómetro va a medir la presión que tiene que hacer ese gas para desplazar el líquido que está en el poro del medio filtrante cuando el gas logra desplazar el líquido el gas ya no va a tener resistencia entonces ¿qué pasa con la presión? cae ahí lo que voy a estar midiendo es la caída de presión durante el tiempo de prueba especificado ¿Sí? esta prueba me permite detectar si hay alguna fuga en el sistema de filtración subo alguna válvula abierta o que se instaló mal el equipo ¿sí? cada valor de caída de presión es único para cada sistema de filtración por lo tanto el valor corresponde al que declaró el proveedor quiere decir que la membrana está íntegra ¿sí? pasamos a la 35 perdón chicos bueno durante la filtración el fluido debe ir venciendo determinadas resistencias para poder filtrar esta resistencia va a estar formada a su vez por varias resistencias ¿sí? entre las que como pueden ver ahí está la resistencia del equipo de filtración esta resistencia como es del equipo es propia de los conductos que forman el filtro ¿sí? si nos olvidamos por un momento del medio filtrante y pensemos simplemente que tenemos un fluido que queremos que atraviese una cañería para lograrlo debe existir una fuerza impulsora como dijimos y ese delta P que en este caso va a ser una diferencia de la presión mínima ¿para qué? para que se mueva el fluido en ese conducto entonces ¿qué podemos decir? que el porcentaje de esa fuerza impulsora de ese delta P que yo necesito un porcentaje lo voy a necesitar para atravesar esas cañerías ¿sí? pero ¿qué pasa? el equipo de filtración durante toda la filtración no se modifica siempre es el mismo ¿sí? porque la cañería está fija entonces podemos decir que la fuerza impulsora o delta P que consume el equipo se va a mantener constante mientras ocurra toda la filtración ¿sí? y podemos decir que la podemos despreciar también tenemos la resistencia del medio filtrante esta resistencia es propia del material con el que está fabricado esta resistencia antes de comenzar la filtración es decir con el poro seco va a tener un valor determinado por eso vieron que yo siempre hice hincapié en que antes hay que humectarlo ahora después de humectarlo tiene un valor determinado y es diferente al que al del poro seco ¿sí? cuando yo lo humecto el poro se va adaptando hasta que llega un momento en que ya se adaptó y ya tiene una resistencia que la va a mantener durante todo el proceso de filtración entonces otra vez ocurre lo mismo ese porcentaje de fuerza impulsora o delta P que consume el medio filtrante para atravesar que se consume para poder atravesar el medio filtrante también se va a mantener constante durante toda la filtración y podemos decir que también lo podemos despreciar finalmente tenemos la resistencia a la torta y acá las cosas son distintas ¿sí? porque ¿qué decimos? la torta es el material que va quedando retenido sobre el filtro entonces la torta crece porque se acumula con el tiempo ¿y qué hace? va a generar una resistencia al paso del fluido y esa resistencia es proporcional al tiempo es decir al inicio de la filtración la resistencia va a ser nula ¿por qué? porque no hay torta si yo estoy filtrando apenas hay algunas partículas que quedan retenidas pero a medida que ocurre la filtración la torta va aumentando y la resistencia también si aumenta la resistencia de la torta entonces como se mantiene constante la resistencia del equipo y la del medio filtrante podemos considerar las ambas despreciables frente a la resistencia de la torta y para resumir la resistencia quedaría representada solamente por la resistencia de la torta ¿sí? pasamos a la 36 la ecuación para que tengan una idea la ecuación que rige la filtración y la ecuación de Carman y esta ecuación indica que el caudal y la resistencia de alguna manera dependen del diferencial de presión o delta P y ahora lo vamos a ir viendo en cada tipo de filtración porque es tan importante tener en cuenta esta ecuación pasemos a la 37 si trabajamos a presión constante la diferencia de presión entre la entrada y la salida se mantiene constante durante toda la filtración entonces se inicia la filtración y a medida que transcurra el tiempo la torta va aumentando y la resistencia de la torta también aumenta entonces como el delta P es constante porque dijimos que trabajábamos a presión constante el caudal del filtrado va a ir disminuyendo hasta un determinado momento en el cual la presión constante ejercida no logra que el fluido atraviese la torta y el medio filtrante en ese momento se termina finaliza la operación de filtración que es bis contigo ahora vamos a explicar esos tres gráficos si yo trabajo a presión constante y me piden que grafique diferencial de presión o delta P en función del tiempo P que es el primer gráfico ¿qué vamos a obtener? obtenemos una recta con ordenada al origen igual al delta P inicial ¿sí? y con pendiente 0 ¿por qué? porque el delta P no varía durante toda la filtración ya que es una filtración a presión constante ahora si yo me piden que grafique volumen filtrado en función del tiempo T siempre recuerden que a presión constante que es el gráfico del centro donde la ordenada en origen es 0 ¿por qué? porque inicialmente no filtré nada a medida que se filtra el volumen filtrado va a ir aumentando junto con la torta ¿y qué pasa? se van a ir se va tapando la torta va a ir tapando de a poco los poros ¿sí? va tapando el medio filtrante hasta que en un determinado momento la torta preció tanto que no permite que se filtre más entonces ese se llega a un punto es un punto donde la resistencia de la torta es igual a la presión y ahí termina la filtración ahora si me piden que yo grafique caudal en función del tiempo T que es el último gráfico el caudal inicial va a ser el máximo volumen porque al comienzo aún no se formó la torta ¿sí? pero a medida que pasa el tiempo aumenta la torta y aumenta la resistencia que ella genera y esto ¿qué hace? hace que el volumen que se filtre por unidad de tiempo vaya disminuyendo hasta llegar a cero y ahí se detiene la filtración entonces ustedes cuando le piden que grafique a presión constante presten atención qué es lo que le pide que grafique qué en función de qué ¿sí? y en función de eso traten de razonarlo cómo puede llegar a quedar el gráfico y ayúdense con la ecuación de karma pasamos a la 38 en este caso vamos a trabajar a caudal constante ¿sí? entonces si miramos la ecuación de karma a medida que la resistencia aumenta la presión debe aumentar también ¿para qué? para mantener ese caudal constante donde yo quiero trabajar la filtración se va a terminar cuando se alcance la presión máxima que soporta el sistema ¿cuál es la presión máxima que soporta el sistema? la presión que yo me dice el fabricante que más de esa presión se puede dañar el medio filtrante o se puede dañar el equipo ¿sí? ahora me piden que por ejemplo grafique diferencial de presión en función del tiempo t que es el primer gráfico ¿qué obtenemos? obtenemos una recta con ordenada al origen que es igual al valor del delta p inicial ¿sí? ¿por qué? porque yo inicialmente necesito un delta p inicial y no cero porque recuerden que para que haya filtración p1 debería ser mayor a p2 ¿sí? y va a tener tendiente positiva porque al ir aumentando la torta aumenta la resistencia y se tiene que aumentar la presión para que el volumen de filtración sea constante ¿hasta cuándo? hasta que no se pueda aumentar más la presión porque llegamos a la máxima presión que soporte ese sistema y ahí finaliza la filtración ahora ¿qué pasa si nos piden que lo grafiquemos pero volumen filtrado en función del tiempo t que es el gráfico del centro ¿sí? obtenemos una recta que en este caso con ordenada al origen cero ¿por qué? porque inicialmente no hay filtrado ¿sí? el volumen filtrado es cero inicialmente y va a tener pendiente positiva ¿por qué? porque a medida que pasa el tiempo el volumen que yo filtro aumenta y el último gráfico es el de caudal en función del tiempo t donde se obtiene una recta que tiene ordenada al origen igual al valor del volumen que se filtra por unidad de tiempo y la pendiente es cero porque el caudal ya dijimos que trabajamos a caudal constante ¿sí? pasamos a la 39 bueno hay otro el último es el régimen que se llama mixto y lo que busca es sacar las ventajas de los dos métodos anteriores de los dos régimenes anteriores se empieza trabajando con un diferencial de presión o del tapé bajo y se va incrementando a medida que la torta se va formando ¿sí? como si yo estuviera si lo pudiéramos dibujar sería que las partículas le permito que se lo vayan acomodando tranquilamente así la torta es más homogénea ¿y para qué lo hago? lo hago para que la filtración se extiende un poquito más en el tiempo entonces yo empiezo trabajando con un diferencial de presión bajo lo voy incrementando a medida que la torta se va formando y esta torta hace que aumenta la resistencia de la torta manteniendo en esa primera etapa un caudal constante ¿sí? después cuando yo llego a un punto donde no conviene aumentar más la presión ya sea porque el fluido que estoy filtrando es sensible a la presión o porque es la máxima presión que soporta el equipo o el medio filtrante en ese momento cambio y empiezo a trabajar a presión constante ¿sí? es la forma como ya les dije de aprovechar al máximo el equipo en los gráficos que están ahí van a ver la línea llena de color negro es el gráfico del régimen mixto y las líneas que están punteadas son las que corresponden a una filtración con presión constante y a una a flujo constante y están ahí dibujadas para que vean que es realmente una mezcla de los dos tipos de régimen si graficamos diferencial de presión en función del tiempo t obtenemos inicialmente una recta con ordenado al origen que es igual al delta P inicial y tiene una pendiente positiva ¿sí? ya que comienzo trabajando un caudal constante y aumento la presión a medida que aumenta la resistencia a la torta y en un determinado momento se deja de subir la presión ¿sí? entonces ¿qué empiezo a hacer? empiezo a trabajar a presión constante y me mantengo con una pendiente cero porque estoy a presión constante si vemos el siguiente gráfico que dice volumen filtrado en función del tiempo como inicialmente se trabaja a caudal constante se parte de un volumen inicial cero porque al comienzo no hay filtrado a medida que aumenta la presión aumenta el volumen que se filtra hasta que la presión queda fija al no ofrecer más presión para poder atravesar la torta y el medio filtrante el volumen filtrado se va a mantener constante en el tiempo ahora si nos piden que grafiquemos caudal en función del tiempo t vamos a comenzar trabajando un caudal constante entonces tenemos inicialmente una recta con ordenada al origen igual al valor del volumen que se filtra por unidad de tiempo y con pendiente cero hasta cuando hasta un punto donde no se aumenta más la presión y el caudal filtrado disminuye en función del tiempo por aumento de la resistencia debido a la torta que se formó pasamos a la siguiente los equipos industriales para realizar filtraciones podemos dividir en continuos y discontinuos vemos la siguiente bueno vamos a empezar con el filtro del carcasa que lo nombramos un montón de veces bueno acá se los presento perdón que interrumpa perdón podría volver a la diapositiva anterior que me parece que puede ser que sea distinto a lo que subieron en el campus porque a ver filtro continuo y es discontinuo es lo único que cambia y obviamente en las diapositivas subsidentes que cada equipo dice si es continuo o discontinuo también lo modificamos no sabemos cómo se si pusimos sin mirar continuo y era discontinuo disculpen ah ok o sea que esta es la correcta la que están mostrando es la correcta exacto igualmente ya esta versión está subida en el campus ah buenísimo gracias pasamos a la 41 ahí está bueno el filtro de carcasa estos filtros están indicados cuando se requieren elevados estándares de calidad y seguridad en un proceso de filtración perdón en la industria farmacéutica se los usa por ejemplo para las filtraciones esterilizantes en nostálmicos en inyectables en agua y como ven está formado por una carcasa porta cartucho que es la primera imagen de la izquierda esta carcasa puede estar fabricada en diferentes materiales y tamaños esta que ven ahí es de acero inoxidable y eso va a depender en material y tamaño del uso y del caudal de trabajo a tratar dentro de la carcasa se coloca el cartucho que es la segunda imagen y ese es el medio filtrante el cartucho puede estar elaborado también por diferentes materiales y se va a elegir el material de ese cartucho según las características del fluido a filtrar y la calidad final que yo necesito no sé si se escucha bien se escucha porque mi vecino está cortando con la bordeadora se escucha perfecto disculpe entonces las imágenes en las imágenes de la derecha pueden ver el ingreso del fluido a filtrar fíjense presten atención en la imagen inferior que vamos a volver sobre ese tema el ingreso no es por el centro está descentrado es más hacia afuera más adelante lo vamos a volver a ver y es importante que recuerden esto y cuando lo quieran rever vuelvan a esta imagen para entender por qué está descentrado pasamos a la 42 bueno como se ven acá el medio filtrante es una membrana plegada en varias capas y estos pliegues permiten que aumente la cantidad de membrana y así aumenta la superficie de filtración y lo hace más eficiente el interior del cartucho es lo que va a sostener al medio filtrante ¿por qué? porque el medio filtrante como pueden ver ahí está plegado es muy muy frágil por eso es importante armarlo correctamente pasamos a la 43 ahí pueden ver lo que les decía de descentrado la filtración por cartucho consiste en hacer circular también mediante presión un fluido por el interior de un portacartucho donde está ubicado el cartucho filtrante el fluido va a atravesar el cartucho quedando retenidos los contaminantes dentro del cartucho y por eso es importante el armado del filtro porque el modo de filtrar es desde el exterior como se ve en el gráfico que está a la derecha las flechas que están en azul esas son donde ingresa y filtra hacia el exterior que son las flechas que están en amarillo si yo lo armo al revés el fluido filtrado va a ingresar por el interior y como la membrana como vieron que es frágil porque es esplizadita es plegada con la presión del fluido lo que voy a hacer es que se emblobe y se rompa entonces el ingreso del fluido a filtrar como les dije antes está descentrado se puede ver también mejor en la imagen de la izquierda el fluido que ingresa es de color celeste no está en el centro y tiene sentido porque la filtración es de afuera hacia adentro el fluido ingresa pasa al interior del cartucho por la periferia y luego se filtra y sale por el centro que es el azul pasamos a la 44 esta es una animación donde se ve cómo funciona el filtro de carcasa como les dije antes y ¿lo pueden ver? ahí está ven que ingresa por el exterior y sale hacia el centro ¿se entiende la animación? sí perfecto podemos pasar a la siguiente acá lo que lo que muestra es un tren de filtración ¿qué significa? en una primera etapa hago una filtración para evitar obturar rápidamente el filtro final en esta etapa uso por ejemplo un filtro de 5 micrones después el filtrado pasa por una segunda filtración en profundidad y recién al final atraviesa uno de 0.22 micrones para lograr una filtración esterilizante hay fabricantes que ponen dos filtros en el mismo cartucho ¿sí? se filtra uno encima del otro primero el más externo que es el deporo más grande el que filtra y después el más pequeño que es el que esteriliza esta es la parte hasta acá llegamos con la primera parte ¿tienen alguna duda? ¿quieren que retomemos algo? si no al final o mandan consultas como ustedes quieran nosotros estamos siempre acá para acompañarlos ¿alguna duda? no, no 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 te escucho bien ¿vos escuchás Juli? sí que estaba diciendo que las preguntas que se le fueron generando se las fui respondiendo por el chat ah bueno bueno fíjate ahora ahora vos te toca ver el chat dale bueno vamos a pasar entonces al filtro ahí yo ahora voy a capaz cerrar sí o si capaz tengo que cerrar el chat y sí sí la ventana anda fijándote si ingresa alguien que todavía sigue ingresando gente perfecto cualquier cosa me decís bueno vamos a ir al filtro rotatorio es otro filtro que utilizamos en la industria farmacéutica y no solo farmacéutica ya vamos a ver que también alimentaria se usa mucho para filtrar vino por ejemplo el mosto y el vino que está constituido por las siguientes partes fíjense acá abajo en donde empezamos con una batea que contiene la suspensión que se desea filtrar sobre esa batea va a estar sumergida la parte de abajo al menos un tambor que está rodeado por un material filtrante por esta tela que les contaba Susana antes o sea un material filtrante eso va a estar sumergido en el tambor dijimos que contiene la suspensión a filtrar ahora bien ese tambor va a empezar a rotar y de allí su nombre filtro rotatorio y al rotar va a pasar por diferentes sectores entonces el ciclo se podría decir de filtración se constituye de el pasaje por cuatro sectores un sector que se encarga de la formación de la torta un sector que se encarga del lavado de la torta otro sector que se encarga del secado de la torta y finalmente su recolección su descarga entonces como es que funciona dentro del tambor se hace vacío entonces cuando este tambor pasa por la suspensión como por dentro se está succionando los sólidos van a quedar adheridos al material filtrante que está rodeando el tambor entonces se forma la torta este tambor entonces sigue girando empieza a elevar con la torta adherida y pasa por la zona de lavado que se encuentran con todos estos aspersores que liberan una lluvia para que se lave esa torta sigue girando y se encuentra con la zona de secado que es una zona donde ya no se recibe lluvia sino que empieza a escurrir el agua y se va secando siempre recordemos que en todas estas zonas por dentro del tambor hay succión para lograr que ese sólido quede bien adherido al tambor salvo en la última zona en donde de forma opuesta hay una sobrepresión desde el tambor para que para favorecer y facilitar que esa torta se desprenda del material filtrante cuando pase por esta zona de descarga que contiene una paleta raspadora que va permitiendo que se salga la torta vemos estas diferentes partes digamos del tambor en esta figura de acá que vemos bien sectorizado todo tenemos entonces la suspensión en la batea y el tambor que primero va a estar en esa zona y comienza el ciclo de la filtración por succión van a quedar los sólidos adheridos a ese tambor el tambor sigue girando con la torta adherida pasa por la zona de lavado se lava la torta se escurre el agua para secarse y acá fíjense que tiene pegadita la paleta raspadora que va a permitir que esa torta se pueda recolectar favorecido esto porque por la sobrepresión se genera en esta zona fíjense que hay succión en todo el tambor salvo en esta zona ¿sí? acá vemos exactamente lo mismo solamente para reforzar con estos fíjense que acá tengo la batea con la suspensión que quiero filtrar va a pasar por la zona de lavado esta torta que se forma sobre el tambor se seca y se recolecta vamos a ver entonces un video acá les agregamos el link por si alguno quiere alguna vez me dijo que estaría bueno que pongamos los links de los videos para después volver a ponerlos así que después si necesitan lo vuelven a mirar pero vamos a verlos primero todos juntos fíjense estos son los ductos por donde ingresa el vacío ¿sí? y todas estas varillitas llevan el vacío la suspensión el tambor que está rodeado por el medio filtrante los rociadores de lavado la cuchilla raspadora la recolección de los sólidos se va a dar en esta batea de acá esta es la zona dijimos entonces de filtrado esta es la zona de lavado esta es la zona de secado y finalmente esta es la zona de recolección de sólidos empieza a girar los sólidos por succión quedan adheridos al tambor se lavan se secan y se recolectan me encanta este video bueno ahora para que no quede tan esquemático y en un dibujo vamos a decirle vamos a ver algunos ejemplos que podemos ver en las industrias este es un filtro rotatorio que se usa para filtrar aguas residuales fíjense acá en detalle los aspersores que permiten el lavado acá tenemos un filtro rotatorio que se utiliza para filtrar el mosto el vino ahí admití el mosto el vino y también tenemos este ejemplo de filtro rotatorio que este ya sí se utiliza en industria farmacéutica aunque también se utiliza en industria alimentaria para filtrar más que nada vinos este tipo de filtros se utilizan mucho cuando uno quiere filtrar altos volúmenes de suspensión en donde esa suspensión está muy concentrada cuando contiene demasiada cantidad de sólido se puede usar tranquilamente este filtro hasta acá queda alguna duda porque si no paso de filtro fíjense que este es un filtro como mencionábamos antes continuo va a ser el único filtro continuo y porque este filtro es continuo y no discontinuo como este filtro va raspando y va eliminando recolectando la torta este filtro no se satura ¿se entiende? entonces siempre que yo le ponga una suspensión a filtrar se va a poder ir filtrando de forma permanente salvo que yo apague el equipo pero si no va a ser un equipo continuo ¿por qué? porque el medio no se satura diferente los otros dos casos que ya vieron que se puede llegar a saturar y ahí termina la operación y tenemos que renovar el filtro por eso es discontinuo ¿se entiende hasta acá? sí bien vamos a pasar al último filtro así industrial tanto el anterior como este lo tenemos en la cátedra si alguno cuando todo esto se normalice quiere pasar a verlo no hay problema se puede ver obviamente cuando uno lo ve personalmente más allá de que sean equipos más bien viejitos uno siempre puede entender un poco mejor este igualmente tal vez es el más complicado de entender así que les pido mucha paciencia y mucha atención y mucha onda para que se pueda entender fíjense por lo menos así como virtualmente fíjense que acá tenemos un tanque con la suspensión que queremos filtrar y este tanque este tanque que contiene la suspensión va a permitir que la suspensión fluya hacia el filtro prensa gracias a una bomba que está acá una vez que el filtro prensa filtra el filtrado vuelve a este tambor a este tanque perdón que contiene el filtrado y esta bomba va a permitir que ese filtrado se transporte a las diferentes partes a los diferentes sectores de la planta farmacéutica donde se precise ese filtrado pero yo ahora me voy a detener particularmente en el filtro prensa ¿cómo está formado? el filtro prensa se forma con unas piezas que se colocan de forma alternada que se llaman marcos que son estos de acá que son estas piezas cuya cavidad es hueca o sea la parte del centro es hueca y las placas cuyo centro es relleno si es una placa propiamente dicha entonces como vemos en el gráfico izquierdo se coloca de forma alternada marco marco placa marco placa marco placa pero entre marco y placa siempre va un medio filtrante porque si no nos estaría faltando una parte de la filtración estas telas que les mencionaba Susana que permiten la recolección de la torta entonces vamos a tener otra vez marco filtro placa filtro marco filtro placa y así sucesivamente ¿se entiende? ahora todo eso va a estar bien comprimidito todo juntito uno al lado del otro por eso se pone fíjense acá marco filtro placa filtro marco y se ajusta con este tornillo José Prensa y de ahí su nombre de filtro prensa y también se lo conoce como filtro placa y marco ¿por qué? porque está constituido por placas y por marcos ahora ¿cómo funciona este filtro? fíjense que tanto los marcos como las placas tienen en sus esquinas orificios según el modelo del equipo puede haber cuatro orificios como es este el caso en cada esquina hay un orificio puede haber tres orificios puede haber dos orificios o puede haber un orificio al menos uno tiene que haber ¿y por qué necesito esos orificios? porque es por allí por donde va a ingresar la suspensión que yo quiero filtrar imagínense que si yo estoy poniendo marco placa marco placa marco placa lo que estoy haciendo es formar una cañería ¿por qué? porque yo tengo el orificio del marco el orificio de la placa el orificio del marco el orificio de la placa o sea que termino formando una cañería por donde va a ingresar la suspensión que yo quiero filtrar ¿sí? o sea que va a entrar la suspensión que quiero filtrar de esta manera así en paralelo por la cañería que se forma por los orificios de las placas y los marcos ¿se entiende? ahora si no tuviese ninguna comunicación con el interior de las placas y los marcos terminaría saliendo por el lado opuesto así como entra sale sin embargo los marcos tienen una comunicación con esa cavidad ahuecada central que ellos contienen o sea acá va a haber un puente no sé si logran ver el cursor o sea por acá está ingresando la suspensión que yo quiero filtrar y acá hay una comunicación entre este orificio y la cavidad hueca del marco por lo tanto una vez que la suspensión a filtrar ingresa por esa cañería que se forma entre placas y marcos todos los marcos van a recibir la suspensión en su interior ¿por qué? porque tienen un puente hay una comunicación ¿hasta acá se entiende? genial entonces perfecto vamos a tener ahora toda esta cavidad ahuecada rellena perdón pero siempre me gusta hablar como muy literalmente que se entienda con la suspensión a filtrar pero recordemos que justo después del marco nos íbamos a encontrar con el no recuerden que era marco filtro placa filtro marco filtro placa entonces tenemos el marco que está con toda esa suspensión en su interior y encuentra el filtro entonces filtra todo lo que es líquido está disuelto puede pasar la membrana filtrante todo lo que es sólido va a quedar del lado del marco contenido en ese espesor que forma el marco y se forma la torta ¿sí? ahora lo que pudo atravesar que es el filtrado se va a encontrar ¿se va a encontrar en dónde? se va a encontrar en la cavidad pequeña que forma la placa y la placa también tiene una comunicación como antes la tenía el marco tiene una comunicación con uno de los orificios que contiene esa placa por donde ese filtrado va a poder salir o sea que va a salir por la otra cañería que conforma placa marco placa marco placa marco ¿se entendía hasta acá? sí bueno ahora hay algunos equipos que tienen otra disposición y en vez de vieron que yo les había dicho que acá podían tener las placas y los marcos cuatro orificios tres dos o uno solo siempre al menos uno porque es por donde ingresa la suspensión que yo quiero filtrar si llega a tener otro orificio más para que pueda salir por allí el filtrado genial sino lo que tienen las placas es una canillita directamente acá entonces por todas esas canillitas quedan abiertas y por cada placa hay una canillita entonces que saca el filtrado que se formó en esa dupla de marco placa marco filtro placa ¿se entiende? acá hay un hay un pequeño después volvemos pero había puesto este ejemplo real para que puedan ver como acá tenemos cada canillita que sale de cada una de las placas todas esas canillitas quedan abiertas ingresa del otro lado por una cañería ¿sí? dijimos la suspensión que filtra y cuando llega entonces a la placa se expulsa se libera por cada una de estas canillitas ¿se entiende? bueno espero que sí si no ahora vamos viendo por eso les decía que es como el más complejo creo para dar de forma virtual vamos a ver un video para que logre mejorar el entendimiento acá les dejamos también el link fíjense los marcos recordemos que son los ahuecados las placas recordemos que son las rellenas y el medio filtrante entre cada una de estas piezas la placa externa es fija es sobre donde voy a ajustar todas esas placas y marcos mientras que la del extremo opuesto es móvil para que yo pueda ir prensando y ajustando siempre hay una tina abajo porque obviamente chorrea un poco para recuperar y no hacer un enchastre básicamente y esto es lo que les contaba antes tengo un tanque que contiene la suspensión a filtrar una bomba que va a alimentar este filtro prensa el filtrado va a ir hacia este tanque de filtrado y una bomba lleva el filtrado a otra zona de la planta que lo necesite y acá vemos cómo se intercalan placa filtro marco filtro placa filtro marco y así sucesivamente te hago una pregunta para que salga el filtrado lejearse vacío o algo para que salga y se vaya para la otra cañería no este es un filtro pero aquí voy a detener y después seguimos este es un filtro que actúa en todo caso con presión no con vacío pero para que salga al tanque de filtrado o existe algún modelo vos conocés perdón tengo que acostumbrar a trabajar con vos conocés algún modelo que actúe también por vacío porque siempre en filtración hay dos posibilidades imagínense que tengo el medio filtrante o presiono aguas arriba para lograr que pase el filtrado o succiono de abajo y hago vacío para que pase el filtrado este actúa bajo presión no recuerdo si también hay algún modelo particular que aguas abajo permita una succión pero eso lo podemos averiguar por eso no sea un problema que a veces depende de cómo está armado en la planta si vos tenés el sitio donde se está haciendo la filtración y después tenés porque en general tenés una pared que divide del otro espacio de la planta donde vos estás cargando el tanque para que después ese tanque puede ir a hacer directo el llenado de los envases entonces depende muchas veces de cómo está ubicado si vos lo que estás ejerciendo es una bomba que ejerce presión porque tenés uno paralelo al otro o una bomba que hace vacío si tenés la parte superior se está haciendo el filtrado y debajo se está haciendo el llenado pero lo tendríamos que averiguar y te lo puedo a mí lo que no me queda claro es filtra pero filtra y se llena ponerle más de torta el primero y los demás se llenan la torta eso es algo que punto número uno ahora vamos a ver en el video pero punto número dos justo vi el chat hay una pregunta que alguien preguntó pero que la voy a leer en voz alta alguien preguntó el fluido filtrado solo atraviesa un único medio filtrante sucesivamente va atravesando varios no atraviesa uno solo no es que de uno pasa al otro imagínense de vuelta toda una cañería los únicos las únicas piezas que tienen una comunicación entre la cañería por la cual ingresa la suspensión a filtrar y el interior del filtro son los marcos por lo tanto entra la solución a filtrar imagínense que es líquido entra rápido de repente abrí una canilla o prendí la bomba y se llenó de suspensión toda esa cañería todos los marcos casi le diría simultáneamente se llenan con la suspensión a filtrar pasan por el medio filtrante que tienen al lado llegan a esa placa y de esa placa directamente se elimina ya sea porque tiene una canillita que permite esa recolección o porque todos juntos van forman nuevamente recordemos una cañería de salida porque solo las placas tienen una comunicación con ese edificio que forma la cañería de salida se entiende entonces solamente pasa esto es como si yo tuviera salida un único filtro muy grande si yo pusiese todos los filtros uno al lado de la otra y yo pongo la suspensión a filtrar y filtra pero no es que son como si fuese un camino que pasa por uno y después pasa por el otro y después pasa por el otro no ¿se entiende eso? o sea que son sucesivos para que no se sature tanto el medio filtrante claro vas a permitir de esa forma que no se sature el medio filtrante pero no es que estás aumentando la eficiencia de filtración en cuanto a que vas a poder retener más todavía ¿se entiende? a mí lo que no me queda claro es como sale el filtrado en cualquiera de los dos casos no te queda claro pero vamos a ir en este tipo digamos se llena se llena la placa la placa y ahí no tiene más comunicación con ningún lado es como que saliera mira acá no sé si lográs ver el cursor acá va a haber una comunicación entonces va a poder llegar a este orificio de la placa y cada uno recordemos que está la placa el marco la placa el marco la placa el marco y forma una cañería si las placas tienen una comunicación entre el interior digamos de la placa y ese orificio que está formando la cañería de salida acá puede salir este filtrado que está acá va a pasar a esta cañería que se forma y egresa esa es una opción la otra opción por eso te digo por esta cañería conecta con todos el resto de las placas y no vos fíjate acá que si vos superpones este marco y esta placa que están así en el gráfico y yo lo superpongo así yo voy a tener fíjate que el ingreso se da por abajo por la cañería que se forma abajo y el egreso se va a dar por la cañería de arriba una ingresa y la otra sale no es por el mismo orificio no ya lo sé pero me refiero a que por todos esos salen todo el filtrado de todas las placas que vos ponés para la mente de todos si es como imaginate 20 puertas una al lado de la otra y todas las puertas dan un pasillo entonces todos juntos nosotros abrimos cada uno una puerta y vamos a salir todos uno por puerta a ese pasillo y todo ese pasillo derechito nos vamos todos entonces por el salen no necesitas ninguna fuerza que lo saque porque si viene y está el fluido y no puedes la resistencia de ese fluido que viene saliendo no impide que salga el de esa placa no necesitas nada porque van todos en la misma dirección van todos en la misma dirección porque recordemos que tiene que haber una diferencia de presión entonces o aguas arriba estoy ejerciendo presión o aguas abajo estoy ejerciendo succión pero siempre va en la misma dirección para que pueda filtrar ¿se entiende eso? sí gracias igualmente si no se entiende lo seguimos viendo yo sé que es digamos el filtro más complejo de entender sobre todo virtualmente no sé si alguien más habló sí una consulta ¿por qué la primera placa es más gruesa que las otras por lo que veo ahí en el dibujo? ¿estas dos? es una cuestión en realidad de modelo es porque es la que va a soportar digamos la presión de todas las demás una se ajusta pero no es por otra cosa no es porque va a tener más cantidad o por nada de eso son los modelos y algunos de hecho no es más gruesa en algunos casos he visto que son del mismo tamaño ah ok a ver vamos a volver a donde dejamos el video a ver si bueno no no me lo tomo donde lo dejamos voy a adelantarlo a ver si se entiende más con el video ven que ingresa la suspensión por abajo en este modelo particularmente va a salir por arriba el filtrado acá está la comunicación entre fíjense perdón voy un poquito para atrás la comunicación entre el orificio este que yo les mencionaba que termina formando una cañería y el interior del marco que fíjense que tiene un espesor entonces va a ingresar la suspensión que quiero filtrar y al lado va a encontrarse con el filtro entonces todo lo que esté disuelto va a poder pasar el líquido mientras que los sólidos van a quedar acá en esta cavidad formando la torta ¿sí? ahora se ve la placa siguiendo acá se ve la placa fíjense que les marca que la placa es ranurada siempre la placa tiene cierta porosidad o cierto ranurado es así como rayadita para favorecer que se deslice el filtrado en esa placa y vaya hacia el orificio de salida y fíjense que acá está la comunicación que recién consultaban cómo hacemos hay una comunicación que comunica valga la redundancia todo lo que va a quedar en la cavidad de la placa con el orificio que conforma la salida lo que tiene que quedar bien en claro que el ingreso de la suspensión siempre 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 se da por los marcos y el egreso se da por las placas ¿por qué? porque el ingreso se da por los marcos porque son ahuecados y tienen el espacio para que se vaya acumulando la torta mientras que las placas tienen el egreso para permitir que ese filtrado que logró pasar pueda ser expulsado al exterior a ver una pregunta lo que yo no entiendo es estando el orificio en una parte superior ¿cómo llega para arriba el líquido? porque pensemos que vos estás ejerciendo presión ok entonces sí entonces presión desde ese lado o ya dijimos o succión del lado opuesto en todo caso sería succión desde arriba y entonces siempre imagínense si nosotros tuviésemos la botella que tiene un agujero de arriba por acá abajo ¿sí? y yo presiono ¿va a subir o no va a subir esto pequeño que le falta? imaginemos que obviamente tiene que estar abierta porque si no me va a explotar la botella ¿no es cierto? pero si yo acá tengo un agujero y estoy presionando y engancho una manguera y con una bomba hago que entre el líquido este líquido va a subir perfecto ¿se entiende? sí una vez que atraviesa el medio filtrante ahí llega la placa y puede salir por esa comunicación que hay entre la placa y el orificio que conforma la cañería fíjense que ahí se empieza a llenar con la suspensión a filtrar va a empezar a atravesar el medio filtrante que está acá y acá está rodeado el medio filtrante y cuando llega arriba ya filtrada la parte de la placa es la única que tiene salida al exterior entonces solamente va a poder salir por la cañería que conforma las placas los orificios que tienen las placas otra de las opciones dijimos que hay algunos modelos que es justo el que tenemos en la cátedra que las placas tienen en vez de este orificio una canillita que permite la salida de esa placa fíjense acá les muestro que hay diferentes configuraciones de equipo no todas están dos más dos es cuatro no me sale tenemos en este caso el marco y la placa este es el equipo con el que contamos en la cátedra fíjense que dijimos que el marco es siempre el que contiene la comunicación entre el orificio que conforma la cañería por la cual ingresa la suspensión a filtrar y lo que es el ahuecado de esa cavidad que es donde va a generarse la torta ¿por qué? porque acá se va a encontrar con un medio filtrante va a pasar el líquido van a quedar los sólidos que conforman la torta y se va a encontrar en este caso con la placa que fíjense que tiene una canillita y fíjense esta configuración que no siempre como veíamos en el ejemplo anterior tenemos ingreso por abajo y salida por arriba en este caso tenemos ingreso por abajo y salida por abajo o sea el ingreso se da por el marco siempre y el egreso siempre se da por la placa pero en este caso con una canillita y va a recuperar puntualmente lo de esa placa si no lo de todas las placas lo de esa placa otra configuración es la que vimos en el video en donde ingresa a través de una cañería por el marco por abajo y sale a través de una cañería por la placa y por arriba fíjense acá ingresa por abajo el marco se filtra y el líquido filtrado sale por la cañería que conforma la placa ¿sí? otra configuración vayamos primero a esta a la que dice 4 ya no ingresa por abajo en el marco puede ingresar también por arriba en el marco de vuelta se llena con la suspensión que quiero filtrar encuentra el filtro pasa el líquido hacia la placa y esa placa tiene una canillita particularmente abajo o sea que puede ingresar por arriba y salir por abajo y finalmente les muestro esta configuración esto es para que vean que existen diferentes posibilidades en donde siempre el ingreso es por el marco puede ingresar tanto por arriba como por abajo mano izquierda y salir siempre por la placa y en este caso por arriba y por abajo mano derecha ¿se entendió? ¿quedó alguna duda? no, no no se entendió ahora y acá solamente para que vean equipos industriales estos particularmente fíjense como conforman la cañería tanto abajo como arriba y en este caso bueno la cañería no la podemos ver porque está del lado opuesto pero se forma una cañería para el ingreso y del otro lado canillita en el egreso que es lo que habíamos visto al principio de vuelta lo que les tiene que quedar bien claro es que bueno todo pero el ingreso siempre se va a dar por el marco y el egreso siempre se va a dar por la placa ¿por qué? de vuelta ingresa la suspensión a filtrar por el marco se llena esa cavidad ahuecada que es la que va a contener a la torta se filtra y el líquido filtrado pasa por la placa que es la que tiene la comunicación con el exterior y permite que el filtrado yo lo pueda recuperar ¿sí? bueno este obviamente es un filtro discontinuo porque va a poder funcionar hasta que estos filtros se saturen y se llene de torta todos los marcos ¿sí? acá tenemos de vuelta el esquema en donde podemos ver por ejemplo este caso en donde el ingreso de la suspensión a filtrar que lo vemos con flechas azules va a ocurrir por arriba y por abajo mano izquierda y va a salir por arriba y por abajo mano derecha el filtrado a través de las placas ¿sí? y hay una modificación del equipo que es llamado filtro prensa clarificante en donde se reemplazan los marcos y las placas que vimos hasta ahora por una única pieza que va a estar actuando como marco y como placa al mismo tiempo en este caso fíjense que las placas son todas iguales le digo placa pero es placa y marco al mismo tiempo las placas van a ser todas iguales y de vuelta va a tener que intercalarse como siempre un material filtrante como filtrando entonces va a venir esta placa el filtro la placa el filtro la placa el filtro y fíjense que nuevamente se va a formar en este caso una cañería central ¿sí? que es por donde va a ingresar la suspensión que quiero filtrar se va a encontrar con ese filtro que va a estar adhiriendo los sólidos y todos estos ven que en las esquinas tenemos cuatro orificios todos estos orificios tienen una comunión con el interior de esta placa entonces ingresa la suspensión a filtrar por el medio se empieza a esparcir dentro de esa placa que está en contacto con el filtro y el filtrado va a poder salir por las cuatro esquinas luego todo se unifica en un único colector ¿sí? vamos a ver un bueno iba a ver un videito pero se ve que no primero de vuelta a este esquemita en donde acá se ve muy claramente que ingresa por el medio y sale por los cuatro esquinas ¿sí? este un detalle importante es que este filtro sirve cuando yo quiero filtrar muy pequeñas cantidades y ahí su nombre que es clarificante ¿sí? cuando tengo muy pocos sólidos entonces puedo llegar a hacer este tipo de filtración y vamos a ver este video en donde utilizan particularmente este filtro clarificante para filtrar vino fíjense que es bastante pequeño este equipito bueno les muestran todas las conexiones y acá tienen ¿sí? acá tienen todas estas piezas que son marco y placa al mismo tiempo ahí de acá va a tomar la suspensión que quiere filtrar y del otro lado sale estos son los filtros que van a fijar van a ver que de un lado son rugosos y del otro lado son lisos siempre se embeben con agua limpia obviamente antes de ponerlos en el filtro entonces ahí colocó o va a colocar entre cada una de estas placas que son plata y marco al mismo tiempo estos filtros previamente humedecidos lo ajusta lo prensa coloca una batea porque imagínense que de vuelta chorrea enciende la bomba y ya se ingresa la suspensión a filtrar y sale ya filtrada por la otra cañería y ahí les muestra la diferencia entre el vino filtrado les muestra ahí la torta y el y el vino fíjense sin filtrar esa parte es bastante interesante de ver todas las particulitas que pudo sacar pero fíjense que era una pequeña cantidad por eso pude usar este filtro clarificante estamos hasta acá porque si hasta acá estamos vamos a pasar a filtración de aire o sea vamos a cambiar un poco la cabeza y vamos a empezar con filtración de aire hasta ahora estuvimos viendo filtración de líquidos la pregunta entonces va a ser por qué vamos a querer filtrar el aire y hay dos grandes motivos por los cuales voy a querer filtrar el aire por un lado voy a querer limpiar el aire que ingresa en las diferentes áreas de una planta farmacéutica pensemos que en el aire todo el tiempo hay presentes diferentes tipos de partículas partículas sólidas humos oxín diferentes microorganismos bacterias virus hongos levaduras fíjense sé que acá les puse un esquema en donde se pueden ver las partículas que podemos encontrar en el aire en función de su tamaño esto está expresado en micrones ahora bien todas estas partículas dispersas en el aire forman lo que se llaman aerosoles que forman parte del aire como contaminantes permanentes o sea que de forma permanente yo voy a encontrar todas estas partículas salvo las que tienen un tamaño mayor a 10 micrones ¿por qué? porque son tan grandes que caen por su propio peso entonces solamente las voy a poder encontrar en el aire en las zonas cercanas a donde esas partículas se originaron si yo estoy ejemplo acá moliendo y hago partículas de no sé si bien las muelo terminan siendo de 200 micrones entonces esas partículas las voy a poder encontrar en el aire pero cercanos a donde yo generé esas partículas porque al rato van a caer y yo ya no las voy a poder encontrar en el aire pero todas las demás partículas van a estar formando parte del aire como contaminantes permanentes por ese motivo yo tengo que filtrar antes de que ingrese el aire en una planta farmacéutica porque preciso niveles definidos de limpieza por otro lado voy a querer descontaminar el aire antes de su salida al medio ambiente ¿por qué? porque en la planta farmacéutica nosotros estamos generando un montón de partículas solamente como dato de color fíjense en esta tablita que les muestro la cantidad de partículas que desprende una persona cuando está haciendo diferentes actividades fíjense que una persona parada sentada sin moverse genera 100.000 partículas de tamaño mayor o igual a 0.3 micrones por minuto o sea solamente por existir básicamente porque no nos movemos ¿no? o sea parados o sentados 100.000 partículas por minuto si nosotros de repente pasamos a pararnos y sentarnos por ejemplo vamos a estar generando 2 millones y medio de partículas por minuto y si de repente vamos a subir escaleras fíjense que vamos a estar generando 10 millones de partículas por minuto imagínense si todas estas son actividades normales digamos ¿cuántas partículas se generan en una operación de molienda? me encanta ir a la molienda porque se genera un montón de todo entonces siempre lo uso como ejemplo pero no es el único momento en donde vamos a estar emitiendo partículas al ambiente en todas las operaciones farmacéuticas vamos a estar generando muchas partículas y muchas veces no van a ser inocuas porque muchas veces trabajamos con activos que tienen cierta toxicidad entonces yo obligatoriamente tengo que contaminar el aire que está dentro de la planta farmacéutica y va a ser eliminado al medio ambiente ¿sí? y a la gente así que vamos a necesitar filtrarlo ¿cómo vamos entonces a hacer para poder lograr este nivel de limpieza que buscamos? vamos a valernos de un sistema de aire acondicionado ¿qué es un aire acondicionado? estamos muy acostados al aire acondicionado es un sistema de filtros serpentinas de calor y de frío humidificadores y desilificadores que van a ajustar el aire a un nivel de limpieza determinado una humedad y una temperatura determinada entonces acá vemos en la diapositiva un ambiente visto desde arriba fíjense cómo va a ingresar aire del exterior y va a pasar por el sistema de aire acondicionado que acabamos de decir que es un conjunto de filtros de serpentinas de calor de serpentinas de frío de humidificadores y deshumidificadores que van a ajustar este aire que proviene del exterior para que tenga el nivel de limpieza humedad y temperatura que yo deseo que haya dentro de la planta farmacéutica por reglamentación el difusor es el que va a permitir que se distribuya ese aire limpio y acondicionado dentro del ambiente y va luego a ese aire dijimos salir al exterior obviamente antes de su salida al exterior va a tener que nuevamente descontaminarse lo vamos a tener que filtrar ahora bien no es que el 100% del aire que se acondiciona para el ingreso a la planta farmacéutica va a provenir del aire exterior porque eso es muy costoso energéticamente hablando y económicamente hablando entonces lo que se hace es hacer una mezcla hay una parte del aire que proviene del exterior y hay una parte del aire que proviene de adentro de la misma planta que se reacondiciona se vuelve a ajustar el nivel de limpieza humedad y temperatura que necesitábamos entonces fíjense que hay una parte de este aire que sale al exterior previo a limpieza y otra parte del aire que va a retornar al espacio reajustándose nuevamente limpieza humedad y temperatura y hay una parte siempre de aire exterior que se está incorporando que es aire nuevo entonces es una mezcla de aire exterior aire atmosférico y aire de recirculación esos dos aires se unan vuelven a pasar por el sistema de aire acondicionado y se inyecta en el espacio entonces como es clase de filtración nosotros nos vamos a focalizar particularmente en este sistema de aire acondicionado en la parte de los filtros que se usan ya acá está bueno ver que no es que va a pasar ese aire por un único filtro fíjense que acá dice prefiltro filtro 1 y filtro final yo lo voy a ir haciendo pasar por diferentes filtros para llegar al nivel de limpieza que yo estoy buscando existen distintos tipos de filtros de aire vamos a tener los filtros de carbón activado los filtros electrostáticos y los filtros de retención mecánica de partículas que se asemejan mucho a lo que les explicó Susana en toda la primera parte los filtros de carbón activados son los únicos que van a poder tener gases mientras que los otros dos retienen líquidos y sólidos entonces los filtros de carbón activado vamos a empezar por ellos se utilizan bastante lo que tienen es obviamente como su nombre lo indica carbón activado que es activado porque se le hace un tratamiento a alta temperatura que le da mucha mayor porosidad al carbón y permite retener mucho más y retiene gases por absorción entonces tenemos diferentes configuraciones vamos a poder tener filtros como los que vemos en la diapositiva que son como tubos y en toda esa pared interna va a contener el carbón activado entonces el aire puede pasar ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera pasa a través del carbón activado y las pequeñas moléculas de gas que haya en el ambiente van a quedar retenidas en ese filtro de carbón activado vamos a ver un video que me gustó más que nada para que vean cómo funciona es producto que en realidad le hacen promoción porque está patentado o en vías de patentamiento no me fijé si la patente fue concedida o no pero está bueno para que vean cómo funciona no 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 Gracias. Juli, preguntan cuánto dura el filtro de carbón, dicen si dura dos años. Es dependiendo del filtro, no se puede dar una fecha, porque depende también del área que tenga, si es más chiquito, si es más grande, si es más grueso o si es más finito. Entonces eso va a depender del filtro con el que nos encontremos. Puede ser de un año, puede ser de dos años o puede ser menos también. Y no solamente va a depender obviamente del filtro, sino también de lo que nosotros generemos en nuestra planta, si lo ensucia más o si lo ensucia menos, lo saturamos antes o lo saturamos después. Bueno, ese es un video de cómo funciona, por ejemplo, ese filtro de carbón activado. Como les decía, no se lleven la idea de que solamente el aire puede fluir en esa dirección, porque por ejemplo, acá les muestro este ejemplo en donde fluye de adentro hacia afuera. Y además de atravesar este lecho de carbón activado, fíjense que este filtro, que también está patentado claramente, va a tener que pasar también luego por un filtro como los que les contaba Susana, que es un material filtrante por retención mecánica de partículas. Acá particularmente les muestra todas las moléculas de gas que puede retener ese filtro. Se los muestro también como para que sea un poco más palpable, porque a veces uno habla de gas y decís, ¿y pero y qué vas? Bueno, nosotros estamos trabajando un montón de veces con solventes orgánicos, que obviamente van a quedar en el aire, más allá de que uno pueda trabajar con capán o lo que sea. Tenemos que asegurar que se retengan los gases que puedan haber quedado en el ambiente antes de su salida al exterior. También existen otras disposiciones, no solamente como tubos, sino también pueden ser como estas estructuras cuadradas portantes que tienen celdas y dentro de estas celdas que pueden estar en disposición horizontal o en disposición vertical, vamos a encontrar el carbón activado que va a pasar el aire por allí para retener las partículas de gas que pueda tener el aire. Después tenemos los filtros electrostáticos, estos los voy a dar muy brevemente porque no se usan tanto en la industria farmacéutica, permiten la retención, como dijimos, de partículas líquidas y sólidas, y lo que hacen es cargar electrostáticamente las partículas que están en un fluido para luego, cuando pasan a través de un campo electrostático, estas partículas cargadas puedan ser separadas del fluido por atracción a las placas colectoras que tienen cargas opuestas. Y finalmente vamos a los filtros de retención mecánica de partículas que, como les mencionaba anteriormente, son los que estuvo dando Susana anteriormente, que tienen un medio filtrante capaz de retener tanto líquidos como sólidos. Los mecanismos por los cuales van a quedar retenidos son los que ya vieron. Como para resumir rápidamente, recordemos que pueden quedar retenidos por efecto tamiz, aquellas partículas que son más grandes que el tamaño de poro no van a poder pasar y entonces van a quedar allí retenidos. Ahora, las partículas más pequeñas siguen las mismas líneas del flujo del aire. O sea que, si yo de repente tengo acá algo que está evitando que pase el aire, el aire va a poder pasar por arriba y por abajo y va a poder seguir su camino. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo partículas muy chiquititas suspendidas en ese aire, van a continuar las líneas del flujo de aire, salvo que, si quedan muy cerquita de la fibra, van a quedar retenidas a la fibra. ¿Cuán cerquita? Si pasa una distancia menor al radio de la partícula, entonces va a quedar retenida en la fibra, que es este primer caso. O sea, la partícula suspendida en el aire trata de seguir la misma línea de flujo del aire, pero quedó muy cerquita de una de las fibras y ya la fibra la trajo y la dejó retenida allí. Al mismo tiempo, si la partícula, al revés, es un poco más grande, no va a poder seguir esa misma línea de flujo y va por inercia a ir a quedar retenida, chocar con la fibra y quedar retenida, como es el caso de la figura del medio, que fíjense que no puede continuar la fibra de aire, choca entonces por inercia con la fibra del medio, y queda allí retenida por impacto o inercia. Y finalmente, las partículas como estas, que continuaban con las líneas del flujo de aire, pueden también, como son tan chiquitas, tener un movimiento browniano en donde se mueven azarosamente. Si justo en ese movimiento azaroso quedan cerca de una de las fibras del medio filtrante, van a quedar allí retenidas, como es este el caso. Fíjense que van intentando seguir la línea del flujo de aire, pero con su movimiento típico de zigzag. Ahora, lo que es muy importante es caracterizar a este tipo de filtros, algo ya había empezado a hablar Susana, y tenemos que ver cómo se caracterizan esos filtros. La caracterización de los filtros nos va a estar diciendo cuán eficientes son, cuánto pueden llegar a retener, de qué tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, la eficiencia de retención es una de las caracterizaciones que tenemos que hacerle a nuestro filtro. Indica cuánto del polvo que yo le arrojé va a poder quedar retenido por el filtro y cuánto va a dejar pasar. Esto se puede expresar de diferentes maneras. Se puede expresar como recuento de partículas, es decir, cuántas partículas, las cuento, cuántas partículas pasaron y cuántas quedaron retenidas. Por peso de partículas, cuánta masa quedó retenida en el filtro y cuánta masa pudo pasar. O como efecto mancha, que ahora lo vamos a ver bien en detalle. Lo que viene es por superficie. También podemos... Ah, bueno, pensé que venía el resto. Vamos a ver entonces esto en detalle. Fíjense que acá tenemos un gráfico en donde podemos ver la distribución de partículas expresado por conteo, expresado por área superficial y expresado por peso. Fíjense que si nosotros tenemos, por ejemplo, un filtro que va a poder retener todas aquellas partículas que tengan un tamaño mayor o igual a un micrón y va a dejar pasar todas aquellas de tamaño menor, los resultados que vamos a tener en función de si estamos hablando de conteo, de área o de peso van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque si vamos a esta gráfica, en donde vemos la distribución de tamaño de partículas, vamos a ver que el 99.95% de las partículas tienen un tamaño menor a un micrón. Entonces, si el filtro retiene las de mayor tamaño, va a dejar pasar 99.95% de las partículas y va a poder retener un 0.05%. O sea, que si yo quisiera en ese filtro expresar el porcentaje de retención que vendría a ser la eficiencia del filtro por conteo, particularmente para este caso, voy a tener una eficiencia del 0.05% por conteo. Pero al mismo tiempo, si yo esas 99.95% de partículas que tienen un tamaño menor o igual a un micrón, las explayara sobre una superficie plana, voy a ver que van a estar ocupando, como vemos en el gráfico, el 85% del área que me ocuparían todas las partículas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 85% van a estar ocupando una superficie, mientras que si contamos las que tienen también tamaños mayores, ahí me va a ocupar el 100%. Es decir, que este filtro, si lo expresamos por área, que vendría a ser el efecto mancha que les mencionaba en la diapu anterior, va a tener una eficiencia de retención del 15%. Y va a dejar pasar el 85%, que era el que tenía un tamaño menor a un micrón. Y finalmente, si ese 99.95% de partículas que yo conté, que son las partículas que tienen tamaño menor a un micrón, yo las pudiese pesar, entonces voy a ver que me están ocupando un 30% del peso total. ¿Sí? Porque claramente, esas partículas más grandes pesan más. Entonces, si yo expresara el resultado por eficiencia de peso, este filtro va a tener una eficiencia del 70% en peso. ¿Sí? Porque dejó pasar el 30% restante. Entonces, en general, los fabricantes, en las instrucciones, dan las eficiencias expresadas en todas estas determinaciones. La eficiencia por conteo, la eficiencia de peso, y la eficiencia por área, que es la del efecto mancha. ¿Sí? Porque para un mismo filtro, yo puedo tener diferentes eficiencias en función de cómo lo expresen. Otra forma de caracterizar, si alguien tiene dudas, me dice, ¿sí? Si no, yo voy siguiendo, porque ya estamos en hora. Entonces, otra forma de caracterizar los filtros es con la caída de presión. ¿Qué es la diferencia de presión que existe antes y después del filtro? Como les decía Susana, la presión de entrada siempre va a ser mayor a la salida. ¿Por qué? Porque se empieza a generar una torta en el filtro que va a resistir ese pasaje de fluido. Entonces, es una forma de caracterizar el filtro la caída de presión. Y finalmente, la capacidad de almacenamiento de polvo, que es cuánta carga de polvo puede llegar a almacenar ese filtro cuando llega a su saturación. Todos estos son parámetros de referencias que nos sirven para comparar la calidad entre filtros de diferentes fabricantes. Ahora bien, en función de la eficiencia de retención, se pueden clasificar los filtros en prefiltros que tienen una eficiencia de retención baja, filtros finos o filtros cepas, y cada vez va habiendo más la eficiencia de retención. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos filtros. Tenemos, por un lado, vamos a ver los prefiltros. Este me faltó poner en la diapo, es un prefiltro. Empezamos por los filtros que filtran menos, vamos a ver, que son los separadores inerciales, que son separadores atípicos porque no tienen un medio filtrante que los componga. Es una separación mecánica. Fíjense que el aire ingresa, y las celdas por las cuales está constituida el filtro hacen que el aire choque con ese filtro. Obviamente, fíjense esta diapositiva, el fluido va a poder atravesarlo, pero las partículas van a tocar y van a caer. Entonces, fíjense acá que es un ejemplo real. Cuando ingresa al aire va a encontrarse con estas celdas, van las partículas más grandes a chocar con la celda y van a caer. Acá que va a haber un ventilador de purga que va extrayendo esas partículas. Si bien estos filtros, que son pre-filtros, son bastante costosos en cuanto a su instalación, lo que tienen de bueno es que no necesitan mantenimiento, entonces es muy bueno como pre-filtro de los filtros finos, porque nosotros siempre queremos aumentar la vida útil del filtro final, que es el más caro de todos. Entonces, al no tener un medio filtrante que se sature, yo lo puedo usar como pre-filtro y no necesita mantenimiento. Es muy útil cuando tengo un lugar que tiene altas concentraciones de polvo, y un medio filtrante se saturaría rápidamente. Ahí también voy a usar un separador inercial. Otro pre-filtro que vamos a ver, vemos en pantalla, que son filtros metálicos, fíjense que estos son metálicos, ya sea de acero galvanizado o aluminio, o la otra opción es estos que son de fibra de vidrio. Cualquiera de los dos se impregna con un adhesivo, que lo que permite es que quede adherido las partículas que están contaminando el aire y el aire puede continuar. La diferencia entre los dos es que el de fibra de vidrio es descartable y el de biel metálico, cuando se satura se puede lavar y después se vuelve a impregnar con el adhesivo y lo podemos seguir utilizando. Fíjense que tienen una eficiencia menor al 20%, por ende también se utilizan como pre-filtros. Otro pre-filtro que vemos es el filtro rotativo, que no es lo mismo que filtro rotatorio, ojo, entonces el filtro rotativo son rollos de material filtrante que tienen 20 metros de largo, por un metro veinte, un metro ochenta de ancho, hay diferentes modelos, que están constituidos por fibras de vidrio o poliéster. Y se van a ir desenrollando a medida que esos filtros se ensucian, se saturan, se desenrolla automáticamente para tener nuevo material filtrante. ¿Cómo es que se van a desenrollar automáticamente? Va a ser gracias a que están acoplados a un preso estatodiferencial que sensa una caída de presión, entonces se da cuenta que se saturó y se desenrolla, o que están acoplados a un temporizador, entonces cada tanto tiempo se desenrolla el filtro y aparece nuevo. Nuevamente son utilizados como prefiltro, fíjense que la eficiencia es del 8 al 12%, es una eficiencia baja. O sea, después de todos los prefiltros tiene que venir un filtro de mayor eficiencia, ¿se entiende eso? Es solo para aumentar la vida útil de esos filtros. Después tenemos ya los filtros de superficie extendida, vamos a ver que tenemos diferentes tipos, por eso acá pongo uno, le podemos tener un dos, un tres, un cuatro, de hecho a este tipo de filtros pertenecen los filtros ZEPA, que tienen la particularidad de tener un medio filtrante plegado, entonces la superficie de filtración es bastante mayor a la sección de entrada. ¿Por qué? Porque si nosotros lo estiráramos, vamos a poder ver que es mucho mayor a la sección de entrada. En este caso es cuatro a seis veces mayor. Sin embargo, no deja de ser un prefiltro, porque si bien es bastante superior la eficiencia que podemos lograr con este respecto a los anteriores, es una eficiencia menor al 30%. Después ya tenemos los filtros finos, que son mucho más eficientes, son los filtros de medio tipo bolsa, que realmente es un medio filtrante, que forma una bolsa bastante profunda, y que todos esos pliegues quedan bien separados entre sí, y entonces todo el fluido queda en contacto con esas bolsas, con ese material filtrante, que puede ser de microfibras de vidrio o sintéticas, y que aumenta mucho esta mayor área superficial disponible para la filtración, la eficiencia llevando a un porcentaje de 50 al 95% de eficiencia. O sea que estos son los primeros filtros finos que vemos. También tenemos filtros finos de medio de estructura rígida, o sea, es toda la estructura rígida, eso le aumenta aún más la eficiencia, que ronda entre los 65 y 98% de eficiencia. Y finalmente los filtros EPA o ULPA, que obviamente son finos, pero mucho más finos ya, pasa la categoría, de hecho teníamos prefiltro, filtro fino, filtro EPA, filtro ULPA. Estos filtros están constituidos por un medio filtrante que es cartón corrugado con pliegues profundos y bien parados entre sí, gracias a los separadores que hay entre ellos, que son estos de acá, que le dan rigidez mecánica. Y van a estar colocados dentro de un marco, que es esta estructura cuadrada, y quedan pegados, adosados al marco gracias a un adhesivo. Y por fugas se reviste todo con un burlete para evitar que haya fugas. Fíjense que tanto el filtro EPA como el filtro ULPA logran una eficiencia mayor al 99.9%. El filtro EPA logra exactamente una eficiencia mayor o igual al 99.97% para partículas mayores o iguales a 0.3 micrones de tamaño, mientras que el filtro ULPA tiene una eficiencia de retención mayor al 99.999% para partículas de tamaño mayor o igual a 0.12 micrones. Es decir que el filtro ULPA es un filtro EPA, pero de mayor eficiencia. Fíjense solamente para que vean cómo los podemos ver, nosotros vemos la parte de abajo o esta lateral, pero eso continúa con una cañería que lleva el conducto por donde basa el aire. Esto es para que les quede bien en claro que entonces yo no voy a utilizar un filtro, yo voy a utilizar una secuencia de filtros. Voy a utilizar en general un prefiltro, luego voy a colocar un filtro fino o un filtro de carbón activado, o y puedo poner un filtro fino y además un filtro de carbón activado, y voy a finalizar con un filtro EPA si el lugar en donde estoy necesitando ese aire se lleva a cabo alguna elaboración de un producto aséptico, un inyectable por ejemplo. En esos casos finalizo con un EPA, si no, no es necesario, con un filtro fino me alcanza. Ahora bien, ya para terminar el seminario, tenemos que saber que se le realizan diferentes ensayos a los filtros para poder certificarlos. El primer ensayo que vemos es el ensayo de retención, también llamado ensayo de arrestas o gravimétrico, y sirve para certificar aquellos filtros que tienen una eficiencia menor al 20%, y va a determinar el porcentaje en peso que retiene el filtro del total de polvo que se le arrojó. Luego tenemos el ensayo de dust spot, de mancha o de coloración, que es para certificar los filtros finos, los filtros que tienen una eficiencia entre el 20% y el 98%. ¿Cómo se hace este ensayo? No, se inyecta aire por la tubería esta que contiene en el medio el filtro que yo quiero ensayar. Y se toman muestras antes y después de que pase por el filtro, es decir, aguas abajo y aguas arriba. Ese aire, esas muestras de aire van a impactar sobre otros filtros que están acá arriba, fíjense, papel de filtro acá y acá. Estos filtros están siendo iluminados con una fuente luminosa que va a atravesar el filtro y va a ser captada esa luz por una célula fotoeléctrica que está conectada con un galvanómetro. Ambas celdas fotoeléctricas están conectadas con un galvanómetro. ¿Y por qué todo esto? Porque el aire que tomamos antes de que pase por el filtro va a estar más sucio que el que tomamos después de que pasó por el filtro. Si este aire está más sucio, va a manchar más este filtro de acá y este va a mancharlo menos. Entonces, este filtro va a dejar pasar menos luz y este filtro va a dejar pasar más luz. Entonces, la eficiencia, como les pongo acá, es un valor que se correlaciona con el porcentaje de disminución de la transmisión de la luz relativa. Luego tenemos el ensayo de DOC calientes que es para certificar los filtros EPA que se realizan en la fábrica de filtros. O sea, este lo realiza el fabricante. Se genera una suspensión de DOC, DOC significa dióctil talato, en caliente. Entonces, de esa manera, generando esta suspensión de DOC caliente, se obtiene un aerosol monodisperso de tamaño de 0.3 micrones y el filtro EPA, el fabricante, lo expone a ese aerosol de partículas de DOC monodisperso de 0.3 micrones y se evalúa aguas abajo cuánto DOC pudo penetrar. Y el fabricante tiene que, cuando libera al mercado del filtro, tiene que constatar en cada uno de esos filtros que cada uno de esos filtros fue realmente certificado, que se le hizo el ensayo de DOC caliente. O sea, tiene que venir con una etiqueta adherida que indique que pasó la certificación. Después tenemos el ensayo de cloruro de sodio que también sirve para certificar los filtros EPA, nada más que el de DOC caliente es reconocido a nivel mundial. Este no, este fue creado en Gran Breta, pero muchas normas europeas aceptan este ensayo y lo que se hace es generar ahora un aerosol, en vez de DOC, de cloruro de sodio, que tiene un tamaño aproximado de 0.5 micrones. Y se expone ahora al filtro, en vez de al aerosol de DOC, al aerosol de cloruro de sodio. Y aguas abajo se toma una muestra y se lo hace pasar por llama de hidrógeno. Como los cristales de esta sal, del cloruro de sodio, dan un color amarillo a la llama, se evalúa esa intensidad de luz que va a ser proporcional a la cantidad de partículas de cloruro de sodio que pudo penetrar el filtro. Y de esa forma, de forma indirecta, vamos a poder evaluar la eficiencia de retención. Y vamos finalmente con el ensayo de DOC frío, que este no lo realiza el fabricante, sino nosotros, una vez que instalamos el filtro en nuestra planta. Es para verificar que haya sido correctamente instalado. Entonces, lo que se hace es generar un aerosol de DOC, en vez de en caliente, en frío, que me da partículas, ya no monodispersas, heterogéneas, heterodispersas, de un tamaño que va entre 0.2 y 2 micrones. Entonces, yo realizo in situ, una vez que instale el filtro, expongo al filtro con este aerosol y determino aguas abajo, fotométricamente, si hubo o no penetración de esas partículas. Puede haber penetración en diferentes lugares, o sea, fugas, puede haber en diferentes lugares si el filtro estuvo mal instalado. Puede ser entre el medio filtrante, puede ser entre el medio filtrante y el marco. Bueno, después analicen bien esto, así no los hago perder tiempo acá. Y fíjense cómo acá vemos aguas abajo, cómo un usuario está fotométricamente determinando si hay fuga o no hay fuga. Bueno, chicos, esto es todo. Traté de ir lo más rápido posible para no pasarnos tanto. Espero que les haya gustado la materia. Acá les dejamos nuestros mails por cualquier duda y dejo abierto igual el chat o se pueden desmutear para hacer la pregunta el que quiera. Muchas gracias. Yo tenía una última pregunta. Se enmarcaba en cada uno de los filtros, o sea, eficiencia del 20%, pero vimos que había tres tipos de eficiencias. Cuando hablamos de la eficiencia, o sea, la eficiencia se puede expresar, dijimos, por conteo, por área y por peso. Y todos los filtros, como les decía antes, va a decir, bueno, por conteo tanto, por área tanto, por peso tanto. Cuando estamos evaluando acá, si es del 30%, si es del 65% o acá, 20%, se refiere al conteo. De hecho, si se fijan, en esta diapoda acá, más allá de que el fabricante les tiene que decir expresado de las tres formas, pero para no estar todo el tiempo con las tres formas, nosotros ya sabemos que los filtros que tienen una eficiencia baja, tienen una eficiencia baja para partículas muy chiquititas, para partículas más grandes, las partículas más grandes son las que mejor puede retener, entonces, si nosotros eso lo pudiésemos ver en función del peso, vamos a tener seguramente una eficiencia súper alta. Pero nosotros eso lo estamos evaluando por conteo, que si se fijan en esta diapositiva, si yo me voy, por ejemplo, a, uy, justo me tapa la parte del zoom, pero acá, ¿en qué tamaño estoy, por ejemplo? 0,1. En 0,1. O sea, son partículas mucho, mucho más chiquitas. Entonces, si nos fijamos, voy a tener más o menos un 85% de partículas partículas que tienen un tamaño menor a 0,1 micrón. O sea, que voy a tener una eficiencia del, dijimos, 15%. Fijate que antes la eficiencia por conteo era del 0,05%. Como vemos, aumenta la eficiencia cada vez que yo me muevo a partículas más chiquitas. Es por eso que los filtros, cada vez que yo voy pasando de prefiltro a filtro fino a filtro EPA, dejo pasar partículas cada vez más chiquititas. Entonces, la eficiencia va a ser mucho mayor para las partículas más chiquitas que se determinan por conteo. Entonces, como para poder tener algo estándar para todos, se evalúa por conteo, cuando decimos, bueno, eficiencia baja, y tal, 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 pero cada uno de esos filtros, espérate, cada uno de esos filtros va a tener que expresar, además que por conteo, por mancha, y por DOP caliente, que es lo que me está determinando. Perdón. No era esta la diapos que quería. Va a tener que, por conteo, voy a tener, ¿dónde está la que yo quería? Bueno, pero se entendió, o sea, por conteo yo puedo elegir. Sí, sí, perfecto. Para comparar uso a la de conteo, pero el fabricante me tiene que poner igual las tres. Me lo resumiste, genial. Genial. Muchas gracias. No, por favor. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Los filtros EPA, o sea, los usás en caso de áreas estériles, únicamente, Sí, terminamos toda esa secuencia de filtros, muy importante, la secuencia de filtros, o sea, terminamos esa secuencia de filtros con un filtro EPA si queremos usar un inyectable o algo aséptico, un colirio, tal vez, pero no es necesario si estamos haciendo un comprimido, por ejemplo, que el filtro final sea EPA. por reglamentación. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parecería que no. Buen fin de semana para todos. No sé, Susi, Gracias.